Pues la saludo justamente desde acá, desde la quesería artesanal, donde se producen estos deliciosos quesos holandeses. A una hora de Guatavita, en la vereda Monquentiva, 48 pequeños productores de la región encontraron una opción de empleo. Este es el único queso holandés que cuenta con la receta original, pero no está en Ámsterdam. Lo encuentran en el municipio de Guatavita, en Cundinamarca. Este queso tiene la receta propiamente de Holanda, de Gauda. Esta receta es de Gauda. Como dicen los holandeses, un queso de Holanda, al fin, hecho en Colombia. Don Elías y Doña Luz hacen parte de la cooperativa Colega, creada hace 22 años por pequeños productores de la región, dedicada a llevar leche a varios puntos del país. Pero hace tres años, un holandés supo de la asociación y quiso vincularse al proceso que llevaban ellos para la elaboración de quesos tipo holandés. Nosotros manejamos 12 vaquitas de ordeño, tenemos el motor de ordeño y con mi esposo nos dedicamos a lo que les da ganadería. Se presentó un proyecto a la embajada de Holanda, muy afortunadamente nos atendieron el proyecto. A través de Tobías, el holandés, se logró tener la maquinaria. Esta tina mezcladora es la encargada de llevar a cabo el proceso de cuajado que convierte la leche en queso. Y es una de las máquinas donadas por el gobierno de Holanda a esta cooperativa. Ser uno asociado es como puede enfrentar esta situación que se está viviendo. Para hacer un mejoramiento de calidad de vida, un mejoramiento de calidad social, se necesita la parte de la asociatividad. La alianza con la embajada no solo da a los productores la receta original, además los capacita semanalmente para llevar a cabo la transformación de leche de manera correcta. Nos hemos venido capacitando, ellos aún siguen viniendo, son todas las semanas, son de 7 de la mañana a 3 de la tarde. El trabajo de la cooperativa ha sido ejemplo para otros pequeños productores que han optado por el lado de la asociatividad. Estas cooperativas pues también aprendieron de lo de acá e hicieron lo mismo y por eso la leche tiene mucha salida con estas fábricas procesadoras. El proceso del queso inicia a las 6 y 30 de la mañana y se lleva a cabo durante todo el día, para conseguir que este se convierta en un apetecible producto para grandes restaurantes del país. Es importante resaltar que la leche es producida por vacas felices, es decir animales que cuentan con toda la atención, alimentación y medicina necesaria. Desde el municipio de Guatavita en Cundinamarca informó Carolina Escandón para Enlace 13.